Para seguir hablando de este tema, pues lo que publica en la revista Proceso, el corresponsal de la revista en Washington, Jesús Esquivel, que señala que con el veredicto unánime de culpabilidad a Genaro García Luna por cuatro delitos de narcotráfico y colusión con el cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos no daría por terminado su deseo de exponer y enjuiciar a quienes fueron parte de una amplia red de narcocorrupción en los sexenios de los entonces panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Como es común entre criminales y narcotraficantes juzgados y sentenciados en Estados Unidos, la traición puede ser el recurso a la mano de García Luna para evitar morir tras las rejas. Y fíjese, por eso también voy a regresar mañana a Palacio Nacional, a la mañanera, porque nadie me lo contó, yo lo escuché y hay que planteárselo al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reflexión que le estamos planteando, le estamos solicitando de si hay oportunidad de repensar si se investiga con orden directa de presidencia a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Yo recuerdo en los argumentos finales que la fiscal dijo, no se crean el cuento de que Genaro García Luna es el enemigo número uno, hay más gente arriba y hay más gente abajo, para arriba ¿quién? Bueno, pues...